Icha-yakti o vali, la energía del deseo. Esto es lo que estamos viendo. Solamente tener conocimiento y la intención o el deseo no es suficiente. Tiene que estar traducido al campo de la acción. Si vos decís que tenés mucho amor y no necesitas hacer nada, entonces no es amor. El amor tiene que traducirse en acción. Eso es kriya-yakti. Eso es deva-sena. Sena significa un grupo, una sociedad. La humanidad debe estar en una sociedad. Todos los seres vivos necesitan estar en sociedad. No podés ver a nada solo, no hay nada solo. Aún los pájaros andan en grupo. No vas a ver un pájaro solo. Los elefantes, todos los animales, tienen que estar en grupos, juntos. Se requiere de una sociedad. Para hacer algo malo, la sociedad se junta. Pero para hacer algo bueno, son pocos los que se juntan para hacer cosas buenas. Hay gente buena, hay gente buena, que se juntan para hacer cosas. Entonces, en una forma divina, cuando todo el mundo se junta en una sociedad divina, entonces Buda dijo, el conocimiento debe usarse para una causa divina. Usar el conocimiento en una sociedad, Sangham Sharanam Gachani, decía el budismo, que todas las cosas buenas ocurren juntos, como sociedad. algo que se hace algo que se hace en el bien común, Deva Sena. Solo cuando la sociedad se junta podemos hacer buenas cosas. Cuando el amor no se transforma en acción, no sirve para nada. Entonces, cuando un deseo viene junto con conocimiento y se traduce en acción, entonces hay significado. Eso es cría shakti. Es la energía, es el poder de la acción. Es ahí que nos damos cuenta que hay vida. Esta es la esencia de la vida. No hay vida en una piedra, pero en un pájaro o en una hormiga, cuando hay vida, hay acción. y cuando hay acción, hay vida. Y viceversa. En algo que no tiene vida, no hay acción. En algo que no tiene vida, no hay acción. No hay vida. Si no vemos acción, no vemos vida. Cuando Shiva tiene energía shakti, entonces hay significado. Murugan, el lado izquierdo, deviane, el lado izquierdo representa deviane, que tiene la flor de lotos, la flor de mili. Eso representa la luna, el chandranadi. El lado derecho es el suryanadi, el calor, el canal del calor, de la energía térmica. Y el lado izquierdo es el canal de la luna. y se representa por una lili, por una flor, una lili. Cuando la luna surge, cuando la luna viene, el lotus blanco, el Brahma Kamalam, surge, en las tardes, florece. Entonces, de un lado florece el loto blanco en la mente, en la derecha, y en la izquierda, al atardecer, el loto blanco. Entonces, la flor que florece en la noche se llama Devasena. Devasena es la hija de Biddu. Devasena es la hija de Indra. Indra es aquel que representa la conciencia colectiva. La hija de Indra es Devasena, es Devasena, el poder de la acción. Entonces, la conciencia colectiva Devasena es de esa de esa conciencia colectiva surge, nace Devasena. Entonces, la sociedad representa eso. Cuando la sociedad se junta en una conciencia colectiva y se transforma en una acción, eso es Debianet. Eso es la esposa del señor Murugan que se sienta a la izquierda. después el ego y la ignorancia fueron destruidos, derrotados por el señor Murugan, esa conciencia colectiva despertó con el poder de la acción y se transformó en una mente pacífica en la sociedad. Tiruparapundra es donde la unión de Debiani y Murugan cuando se unen la unión de Debiani y Murugan surge, de esa unión surge un shakti, un poder. El poder unido de ese unido de esas dos energías se simboliza en Tiruparapundra. Entonces la conciencia más elevada del Kriya Shakti que es en la potencia de la acción se une con el señor Murugan y a esa se lo conoce Debianet, el poder de la acción. Entonces Adi Shankaracharya dijo cuando pensás en algo en una acción de karma en un poder de karma ahí lo pensás y si se juntan el conocimiento y el poder de la acción esa acción se cumple. Eso es Naish Karma City la perfección. cuando llegamos a un estado meditativo esto es lo que se logra. Cuando vamos más allá de los pensamientos a través de la meditación de una manera muy sutil sin esfuerzo entonces el potencial la posibilidad de transformarlo en acción es fácil pero si no hay acción no hay resultado. Entonces si queremos que nuestros deseos se cumplan el jnana el jnana shakti y el kriya shakti acción y conocimiento se unen y se mueven juntos a un estado más elevado y eso hace que la acción sea fructífera exitosa. kundram 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 significa entusiasmo donde hay entusiasmo hay acción cuando la tierra es plana y cuando podés ir más allá de esta tierra plana cuando podés cuando podés florecer con entusiasmo y celebración como una celebración una celebración en tamil significa cuando te despertás de la tierra con entusiasmo de la madre tierra cuando evolucionás y creces cuando surgís con entusiasmo la tierra celebra celebración significa como un crecimiento hacia arriba por el despertar de la misma madre tierra elevarse despertarse y el mundo celebra ese es el señor muruga ahí está el señor muruga en este principio icha shakti jnana shakti y kriya shakti eso es paramudder chole es uno de los templos que hay en tamil latúa entonces el kriya shakti que está dentro nuestro esa potencia de acción en el momento en el momento en que la despertamos la podemos usar en el campo de la acción somos capaces de expresarla como acción y ahí nuestras acciones se vuelven éxito sin conocimiento cuando actuamos no hay resultado todos todos tienen el poder de la acción pero si no usamos el conocimiento en ese campo de la acción entonces nos sirve de nada y lo lamentamos si no aplicamos el conocimiento en el campo de la acción lo lamentamos entonces el kriya shakti el campo la potencia de la acción la energía de la acción está en nosotros cuando esto se une con el nyan conocimiento shakti hay éxito entonces la narina izquierda se la conoce como ida nadie el canal de la energía ida ida y pingala se unen el canal izquierdo y el canal derecho se unen de Bali el derecho es Bali cuando se unen en el entrecejo en el akna chakra cuando atravesamos los seis chakras de la base de la columna y llegamos a la unidad del icha shakti el kriya shakti y el miana shakti entonces ese es el chakra del asma y de ahí te vas para arriba arriba de la cabeza el sahasrara ahí está la dicha ahí está la sabiduría más elevada la felicidad entonces yoga y este conocimiento esta sabiduría y el camino están muy juntos mientras seguimos discutiendo y descubriendo esto en profundidad te vas a dar cuenta como hace varios siglos ya sabían los santos sabían tenían un conocimiento sutil hace varios siglos como hicieron que este conocimiento esté disponible para todos es un gran logro entonces Devayana kriya shakti al lado de la izquierda está en todos tenemos que canalizarlo bien en el kriya shakti porque de lo contrario te pone inquieto te vuelve inquieto el cuerpo y la mente se inquietan no te podes quedar callado tu corazón palpita si el kriya shakti del lado izquierdo no se utiliza bien junto con el conocimiento vas a ver que hay gente que está todo el tiempo golpeando la mesa o sacudiendo las piernas eso es una señal de inquietud toca las mesas toca las manos golpean están sentados y se sacuden eso es una señal de inquietud entonces al hacer yoga al hacer meditación somos capaces de lograr éxito en el campo de la acción cuando hacemos servicio cuando usamos conocimiento cuando usamos el conocimiento en el servicio hay éxito si no utilizamos este conocimiento en la acción nos frustramos entonces cuando canalizamos esta sabiduría al canal de la acción ahí hay sabiduría aún en la sociedad el Kriya Shakti la acción para canalizar esta potencia de la acción en la sociedad necesitamos sabiduría el soporte que del señor Muruga entonces Muruga simboliza el liderazgo a menos que tengamos un líder en un grupo grande una persona tiene que volverse el líder de un grupo ¿cómo hace el líder para llevar este grupo hacia adelante? eso es importante a menos que el líder tenga esa fortaleza el líder tiene que tener esa fortaleza la fortaleza del liderazgo Shakti es el es el que tiene la capacidad para liderar no cualquiera puede liderar no todos son líderes para ser un líder tenés que tener cualidades tenés que elegir saber seleccionar al líder no podés fabricar líderes en cuatro días en cuatro días va a destruir todo el grupo no, no ayuda no ayuda entonces el liderazgo las cualidades del líder necesitan esos potenciales esas capacidades el líder necesita una mente amplia una mente abierta un líder tiene que saber incluir a todos y ahí es donde necesita el Kriya Shakti el poder del Kriya y si no tenés amor tampoco podés ser un gran líder el amor la compasión y un deseo que se trasladen que se traigan al campo de la acción eso es un buen líder necesita tener conocimiento el conocimiento adecuado ahí es donde surge el soporte del señor Muruga el apoyo de Muruga cuando vos decís yo soy el líder pero no te refugias en esa sabiduría del señor Muruga entonces no funciona nada porque no hay acciones en el mundo entonces cuando vas más allá del ego y de la ignorancia te estás refugiando en el conocimiento y la sabiduría de Muruga Muruga se lo conoce como el que tiene seis cabezas Armuga Muruga tiene seis cabezas representan los seis chakras que ya están dentro tuyo tenés que saber que Muruga está dentro tuyo hoy cuando cantamos el Pandashashti Kavachan hoy cuando lo cantamos entendíamos que Muruga y su espada está dentro de todos de nosotros su lanza está con nosotros y que esa lanza es el Kundalini Shakti que está en cada uno de nosotros el Kundalini el Shakti no es una serpiente no, no, no esto es un error el Shakti la energía que se mueve rápido es la serpiente eso que tiene atención y conciencia lo simboliza una serpiente en Karnataka en la parte sur de India la serpiente también se le reconoce como el señor Muruga y eso representa el estado de alerta de conciencia conciencia alerta eso también es Muruga este es el secreto del señor Muruga Muruga Raja Siam hay tantos secretos profundos podemos seguir podemos seguir hablando de este tema no tiene fin no tiene fin podemos seguir hablando de todos los secretos del señor Muruga es tan amplio estarían sorprendidos si se meten en ese tema entonces vali significa significa icha shakti deviane kriya shakti porque viene el kriya shakti al final Muruga se casó se casó con deviane que se siente a su izquierda y después recién ahí viene vali podes pensar que es así pero acá el secreto es otro Muruga 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 destruyó el demonio Muruga Muruga usó el conocimiento y fue al campo de la acción y destruyó la ignorancia y el ego y con su sabiduría fue al campo de la acción y destruyó al demonio derrotó al demonio hoy hablamos de agujeros negros cuando ves a la descripción de un agujero negro lo que entra a un agujero negro se absorbe desaparece no vuelve esta es la misma descripción que está en los puranas hay una historia antigua que dice que hay una montaña y cualquiera que se acerque a esa montaña no volvía quedaba en esa montaña se disolvía en esa montaña oscura es una historia muy antigua muy antigua entonces con la lanza Murugan se dice que Murugan liberó a todos los devotos y los santos que estaban atrapados en esa montaña hay algo que se escribe como el bloqueo del escritor el bloqueo del escritor la gente creativa que escribe de golpe se queda bloqueada entonces piensan que están bloqueados que hay un obstáculo entonces los niños dicen estudié re bien pero cuando fui al examen no podía escribir nada me quedaba en blanco no podía escribir pero yo estudié para el examen y se me olvidó todo entonces vienen con un cero en el examen ¿qué es este bloqueo? la gente creativa conoce los actores los escritores los artistas aquel que tiene este talento creativo cuando atraviesan este bloqueo mientras escriben un poema o una historia aún los científicos a veces se bloquean aún la gente que está en el camino espiritual se sienten mientras meditan que hay un obstáculo y no pueden profundizar en la meditación este tipo de bloqueo es como una cortina como un obstáculo entonces Murugan tiene como un velo un velo que remueve ese obstáculo entonces cuando hay devoción este bloqueo se libera cualquier bloqueo creativo que experimentes ese esa 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 lanza puede agujerearlo y sacarte sacarte de ese bloqueo es como un velo que lo perfora a veces un pájaro en una cárcel piensa que ese es todo el mundo entonces tu mente pequeña necesita abrirse abrirse si está ahí cuando podés abrir tu mente cuando tenés una mente abierta entonces sos capaz de de progresar entonces atravesar estos obstáculos para eso necesita sabiduría y el soporte el apoyo del señor Murugan la sabiduría del señor Murugan entregarlo dejarlo ir la mente que a veces es como una tormenta dejársela ir a la sabiduría para que se abra y florezca eso es el señor Murugan abrirse abrirse como una flor de lote eso es el señor Murugan otra vez una y otra vez esto se ha dicho se ha dicho en las escrituras medita escucha canciones devocionales música devocional así que la mente se abra atraviesa esa montaña de oscuridad abre y podes sentirte más feliz más dichoso esta es la belleza la belleza de la sabiduría no vayas a pensar que hay una montaña grande y hay un velo y una lanza y que con la lanza rompes el velo eso no hace falta esto se aplica en la vida diaria donde vos estás en esta montaña de oscuridad experimentas un bloqueo en cualquier momento en tu vida diaria cuando sentís que llegaste a un punto ciego que estás viendo oscuridad en la vida ahí es cuando la sabiduría de Muruga ahí es donde la agudeza y la brillantez de la mente donde la lanza rompe ese velo de oscuridad y te saca de esa oscuridad y te muestra la luz la luz en tu día en tu vida cotidiana esta iluminación de Muruga es como es como un niño a veces creemos que hay alguien que está cometiendo un error a ver a quien puedo a quien puedo agarrar buscando que esté cometiendo un error no hay que tener hay que tener una atención una alerta un estado de conciencia de niño estemos felices todo el tiempo no usemos esa conciencia esa alerta para encontrar errores ser como un niño inocente ser como un niño inocente pero consciente eso es donde está Muruga eso es Muruga en una conciencia de niño inocente no usando esa conciencia para encontrar errores en los demás Muruga Muruga está ahí en cada acto nuestro en cada acción esos críos el poder de la acción cuando no usamos el poder de la acción y si no lo observamos entonces surge la inercia vagancia pereza surge cuando no hay cría cuando no hay una potencia una acción si no podés honrar la potencia de la acción te volvés perezoso y ahí atravesas la inercia y ahí los deseos no se cumplen ningún deseo se cumple cuando hay pereza no hay éxito en el campo de la acción y el conocimiento se transforma en la ignorancia entonces el ikcha yakti el nyan yakti y el cría yakti no se utilizan bien entonces caemos en la pereza los deseos no se cumplen tenemos que usar el cría yakti tenemos que usar la potencia de acción hay que despertarla con la llave si somos perezosos hasta el fin de nuestras vidas y tenemos tenemos que hacer que nuestro cuerpo se transforme en cenizas la pereza se transforma en cenizas o sea que el cría yakti tiene belleza porque le ponen 100% al campo de la acción y es la esencia del cría yakti poner el 100% en cada acto ya sabes hagas lo que hagas hacerlo con el 100% con entusiasmo eso es una cualidad divina las cualidades demoníacas es lastimar a los otros y ahí también entras en dificultades esto no es devasena ni devyane estos son cualidades demoníacas no vas a encontrar a muruga en las cualidades demoníacas muruga está en las cualidades divinas no en las demoníacas sin lastimar a nadie llevándoles alegría llevándoles alegría y siendo tú también alegre a través de tus acciones eso es devasenae la energía el poder de la acción entonces cuando el icha yakti y el jnana yakti o la energía de la sabiduría y la potencia de la acción se juntan entonces hay éxito hay gente que está contenta lastimando a los demás hay gente que le gusta lastimar a los demás pero cuando ellos reciben lo opuesto lo mismo ahí se dan cuenta lo que es ahora cuando vos hablas mal hay gente que habla mal hablan mal por ejemplo el Kandashasti Kavacham de estas escrituras no se daban cuenta como lastimaban y ahora cuando la gente se da cuenta que era un error hablar mal del Kandashasti Kavacham mal ahí se dan cuenta del error adorar a la divinidad significa la acción de traerle felicidad a cada uno esa es la verdadera adoración es esa traerle alegría a todos no tiene no tiene sentido adorar a la divinidad culpando o buscando culpas o maldiciendo cuando cuando hacemos adoración divina o rituales religiosos lo hacemos solamente para traerle alegría a los demás a todos entonces las acciones se usan para una buena causa sin lastimar a nadie ahora si alguien te lastima yo hice algo con una buena intención pero ¿qué pasa si alguien te malinterpretó vos podés preguntar esa pregunta ¿no? ¿fue un error tuyo? no si alguien no entiende lo que estás diciendo y te lastima es un problema de ellos pero cuando vos te sentís mal o triste no ayuda si ellos no te entendieron es un problema de su propia ignorancia suponete que alguien te reta por ejemplo alguien viene y te reta te dice esas palabras que cuando vos las escuchás te sentís lastimada y si te sentís lastimada o lastimado si tomás la actitud de tal vez tal vez entender que tal vez está estresado por ahí está estresado a veces los padres te retan o tu hermano mayor o tu hermana alguien alguien muy cercano puede retarte ¿y por qué te retan? porque te quieren quieren que mejores en la vida están haciendo todo todo para tu bien es para tu propio bien para tu beneficio que aquellos que te aman te reten ¿no es así? porque si no un buen amigo tuyo puede a veces retarte eso significa que hay algo detrás de eso porque te quieren se preocupan te quieren mostrar el camino correcto por eso te están retando no está mal eso pero las personas que se enojan o que están celosas de vos alguien que está estresado y siente celos de vos cuando te grita y si te enojas por eso no tiene sentido entonces enojarte por alguien que está entresado que está tenso no ayuda no te ayuda a vos alguien cuya mente no está bien o alguno que está con una condición mental que no es muy buena es para nosotros para entenderlo para tenerles paciencia entonces en el campo de la acción está la gracia la compasión del señor Murunga usa esa compasión de si quiero tener compasión por esta persona debe estar estresada no debe estar muy bien mentalmente solo entender eso y no enojarte no perder nuestra mente esto es el conocimiento icha shakti kriya shakti y jnana shakti saber que ya está ahí dentro tuyo tenés la fe de que ya está ahí adentro tuyo el icha shakti la energía del deseo el jnana shakti el conocimiento y kriya shakti la potencia de la acción las tres están dentro tuyo este es el secreto la podés experimentar es un secreto que se experimenta no podés entender Muruga con la mente o con el intelecto lo entendés solo es como es como decir que me llevo al océano en una copa no, no podés hacer eso entonces hay que vivir este secreto hay que experimentar la belleza pero no podemos intentar entenderla con el intelecto o con la pequeña mente entonces que es compasión no podemos tratar de entenderla a través de la mente o del intelecto solo podemos experimentarla en el campo de la vida la sabiduría la acción el deseo estas tres cosas en distintos eventos en distintas situaciones se manifiestan el entusiasmo mientras estás entusiasmado se transforma en acción y tus deseos se cumplen aún antes de que los pienses vamos a cerrar nuestros ojos vamos a sentarnos cómodamente para meditar vamos a hacer seis rondas de Nadiyola Toranayam exhala por la izquierda inhala por la izquierda cerra la izquierda exhala por la derecha inhala por la derecha cerra exhala con el pulgar y exhala por la izquierda seis veces a tu propio ritmo inhalas por la izquierda exhalas por la derecha y y y con ac y y y y Gracias. 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 Nos sentamos cómodos. La columna erguida y el cuerpo relajado. Vamos a relajarnos. D揀 la columna. Sincronización. Y la azela. Clebemos. Cuéntame. Esperamos. Oye! la energía de la energía está en el sonido el cantar OM ahora la energía de murga está en cada ser y en cada ser y se moviliza que esa energía esté en cada ser luz y sonido una energía repitamos el OM 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 A veces hicimos cosas buenas pensando que eran malas, a veces hicimos cosas malas pensando que eran buenas. Veamos una acción como lo que es, una acción, ni buena ni mala. Lo que tendría que haber ocurrido, como una acción, ocurrió. Vamos a aceptar todo lo que ocurrió hasta este momento. Aceptemos todas las acciones hasta ahora. Salen de Dios y entreémoslas, ofrendámoslas a la vida. Hemos actuado diferentes roles en nuestras vidas. Todos estos personajes que han sido asignados por la divinidad. En este drama de la vida, nos han dado tantos roles hasta hoy. Hemos actuado esos papeles hasta hoy, como había que actuar. Salen de Dios. Vamos a ofrecer, a entregar todas las acciones del pasado. Ofrecerlas, relajarlas. Buenas o malas, todas las acciones del pasado. Todo eso, Jesús se lo a los pies de la vida y relajaron. Y la energía, el Shakti, que elimina el mal. Tenemos esa energía cruda, ese Shakti para eliminar lo malo y hacer crecer lo bueno. Ese Shakti está adentro. Esa energía está ahí, está adentro. Tomamos una inhalación profunda. Y despacito, despacito vamos a exhalar con una sonrisa. Sientate con una sonrisa placentera de la cara. Ojo izquierdo. Se da la atención al lado izquierdo, al lado izquierdo de la cabeza, ojos cerrados, ojo izquierdo. Imagínate que alguien está vertiendo leche fresca, arriba de tu cabeza, una leche fresca mezclada con miel, que está cayendo muy despacio desde arriba de tu cabeza. Estarse de arriba de la cabeza, cae a las tres veces, la atención sigue en el lado izquierdo. La parte izquierda es la superficie, la parte izquierda es el cuello. La parte izquierda es el cuello, la parte izquierda, los ojos cerrados, así como una inhalación profunda. Y exhala con una sonrisa. La cadera izquierda, la mano izquierda. La pierna izquierda. La cadera izquierda. La cadera izquierda. Pasito. Lleva tu atención. La cadera izquierda. La cadera izquierda. Y ahora, se van a acercarse al lado derecho, para la cadera izquierda. de la cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza, la derecha de la frente, inhalación profunda, la cabeza, 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 La parte derecha del cuello. 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 La parte derecha. Tomá conciencia de toda la parte derecha. Gracias. Para llevar tu atención al centro del cuerpo, ni la derecha ni la izquierda, un hilo que pasa por el centro de tu cuerpo. Es un hilo que corre por el centro de tu cuerpo. Gracias. y es sí sí hay una lanza justo por ahí por el centro de tu cuerpo una lanza cuya punca está arriba de tu cabeza imagínate todo tu cuerpo como si fuese una lanza ¿sí? Nuestro cuerpo, nuestras respiraciones, las mentes están en las manos, el Señor de la boca. Relaja tu presión. Aún si surcan deseos ahora, déjalos ser, observalos como vaya. Aceptar eso. Lo que sucede en el cuerpo ahora, observalo como el tria ya aquí. Aceptar. 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 Esta mente se está abriendo como las plumas de un pavo real. Esta mente se está abriendo como las plumas de un pavo real. Esta mente se está abriendo como las plumas de un pavo real. Se pasan todas las lecciones a la paz. Solo ser y alcanzar 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 la paz. Solo ser. Todo ser yONG. Todo ser y goingo más. El GSTAN. MESTA SONORA 30 minutos meditamos, no nos dimos cuenta del tiempo, ¿no? Todas nuestras acciones nos tienen que llevar hacia abajo, nos tienen que llevar hacia el Señor, hacia el conocimiento, las acciones nos tienen que guiar, el conocimiento, y cada deseo también nos tiene que llevar al conocimiento, a la sabiduría. Las dos cosas, acciones y deseos, deben ser guiados, orientados hacia la sabiduría, que representa el Señor Muruga. Entonces cuando las dos cosas, cuando las acciones y los deseos juntas, se encaminan hacia el conocimiento, entonces hay éxito.